Más de 5.000 personas fallecieron el año pasado debido a un infarto, según datos del Ministerio de Salud. El consumo de energizantes sumado a las altas temperaturas que se están experimentando a nivel nacional pueden aumentar las muertes según el cardiólogo Pablo Hurtado. La alta temperatura en alguien hipertenso que toma medicamentos puede provocar hipotensión arterial, igual que arritmes también. Si tienes un desencadenante ambiental, que es el calor, la deshidratación que viene con un cibo, tal vez no apropiado control de otras enfermedades, y para ver cómo tienes otro gatillante, un disparador, que ya te sabes que sí puede inducir arritmia, tiene una mezcla muy peligrosa, sobre todo para personas de mayor edad. El doctor aclara que se puede gozar de buena salud, pero el consumo excesivo puede tener el mismo resultado que con una persona vulnerable. Recuerda que no se deben mezclar las bebidas energizantes con alcohol, ya que esto puede ocasionar arritmias cardíacas o taquicardias. Sí se asocian a incrementos de complicaciones cardiovasculares, muerte de reventina, infarto, decisión de aborto y arterias coronarias, fenómenos que no deben ocurrir. Entonces tal vez hay algo más atrás de esto, ¿me entiendes? Que no hemos logrado comprender y solo estamos echando de la culpa, pensando que es la cafeína, pero la cafeína también la contiene el café. Puede ser que los otros componentes que traen estas bebidas, que aún no sabemos todos, aunque ahí lo diga en la etiqueta, tataurina, glucosa y otros más, que usted dirá, bueno, por separado no parece ser gran cosa. Pero creo que la mezcla sí, potencialmente es letal para algunas personas. Actualmente en el país no hay una restricción de edad para la venta de este producto. Sin embargo, en otros países se comercializa a personas mayores de 16 años, debido a las consecuencias que puede conllevar el consumo excesivo. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrion, Voz TV.